www.achiras.net.es, el portal de Girón. De las inversiones municipales, pues ellos, lamentablemente, puedo decir, nosotros siempre, siempre, desde el 2009 he venido pidiendo que las intervenciones, inversiones, se hagan coordinación entre los dos gobiernos prácticamente, con el fin de unificar estos presupuestos de las dos instituciones y poder hacer un proyectito que se note, que signifique y que dé un buen servicio a la población, pero lamentablemente desde el municipio, ellos vienen, socializan su presupuesto, ellos ejecutan y lo hacen aisladamente desde el GAT parroquial. No hay coordinación. En realidad no hemos podido coordinar. Muchas de las veces nosotros sabemos más bien sobre ser nuestras comunidades, más bien nos informan que han estado los señores técnicos del municipio visitando nuestras comunidades, que han estado ya entregando los insumos en ciertas comunidades. Bueno, o sea, sabemos que están cumpliendo, están entregando los insumos todo, pero no hemos podido coordinar, que sería lo lógico, creo que entre los dos niveles de gobierno, el municipal y el parroquial, y siendo el mismo territorio, prácticamente nos gustaría a nosotros unificar los recursos y poder ejecutar una sola, ¿no?, para poder solventar una necesidad con mayor calidad. Bueno, nosotros hemos estado pidiendo al municipio, recuerdo en años anteriores, aparte del presupuesto que le corresponde a la parroquia, hay un rubro que en el municipio lo consideran como recursos para obras de impacto parroquial, pero lamentablemente acá en la parroquia no se ha logrado ejecutar una obra por parte del municipio como obra de impacto, sino más bien se ha logrado ejecutar algunas obras de impacto, pero con el presupuesto que nos corresponde. Entonces, ahora, pues en el 2016 se aspiraba construir una cubierta sobre esta cancha que tenemos en la parte de fuera, ¿no?, ya que no tenemos un espacio bajo cubierta, un espacio cerrado donde podamos realizar actividades sociales, es decir, la Navidad, el Carnaval, el Día del Padre, las mismas fiestas de aniversario, por ejemplo. Entonces, es necesario, se ha socializado con la gente, se ha dejado el presupuesto desde el 2016, pero todavía no se inicia con la obra. Bueno, hace momentos hablaba con el ingeniero contratista, ya sé que está adjudicado, y él se ha comprometido desde el día lunes a arrancar ya con esta obra, que es con los recursos prácticamente del 2016. ¿El costo de esa obra? Bueno, hasta el momento está, el contrato que se ha hecho es por 98 mil dólares aproximadamente, pero bueno, creo que nos ha de faltar tal vez algún poco para los últimos detalles, para los acabados finales, pero el contrato está por ese monto por el momento, incluido el IVA.